¡Suscríbete al canal! La número 6, ¿no, Axel? La número 6, ya. El EXA, sí. Mira que del EXA tenemos un programa pendiente porque hemos hablado de los amistosos, hemos hablado de las CONCACAF, hemos hablado de los títulos históricos, de los enfrentamientos históricos. Y pues nos va a tocar ya el EXA tocarlo en un par de semanas. ¿Cómo estás, Axel? Bienvenido. Bien, bien, Javier. Amigos oyentes, cremas la y veros. Pues muy contentos de llegar ya a nuestra sexta edición de Cremas Live. Esperamos que les guste el programa. Vamos a tocar varios temas de la actualidad y esperamos que les guste. Un saludo a todos nuestros seguidores que la comunidad cremas la y vera está subiendo cada día más. La verdad que estamos muy contentos con el proyecto. Un proyecto distinto, un proyecto nuevo, un proyecto apasionado por comunicaciones. Así es. Bueno, Axel, pues fue una semana... Mira que desde el domingo, el sábado que hicimos el programa anterior, la quinta edición, yo no me esperaba que fuera a dar una luz verde para que el fútbol regresara, incluso en semáforo rojo. ¿Cómo es la vida? Porque incluso en semáforo rojo se le permite a los clubes comenzar a entrenar y se le permite a los clubes también comenzar a jugar. Pueden entrenar en grupos de 10, pero pueden jugar fútbol en grupos de 11, y entonces serían grupos de 22, ¿no? Es un poco ahí pues con el truco, pero ¿qué te parece esto a vos, Axel? Porque ahora pues los Cremas, estamos hablando que prácticamente entre lunes y martes van a hacer las pruebas disopados a todo su plantel, y pues prácticamente lunes y martes comienza la pretemporada y comienza la apertura 2020 para comunicaciones. Sí, mira, definitivamente todo se vino rápido, ¿verdad? Pensamos que realmente iba a tardar un poquito más de tiempo esto, aunque se tardó mucho tiempo en la verdad el reinicio de la Liga Nacional, pero mirá, rapidito se pasó el tiempo con esto del famoso semáforo que hablábamos la vez pasada, ¿verdad, Javi? Que nos recordábamos del programa de estas comunicaciones en donde hablábamos del famoso semáforo cuando un jugador jugaba bien, el verde, cuando jugaba medio bien, el marido. Exactamente, cuando a cabal analizábamos la jornada, siempre agarrábamos tres jugadores con el semáforo. El verde, que era el que había jugado mejor, el amarillo, el que medio había jugado y el que no había jugado nada, que casi siempre cuando jugaba Gallardo, él estaba siempre en rojo, y ahora está en los rojos. ¿Cómo vas a creer vos? ¿Cómo vas a creer? Y ahora está en los rojos, donde tiene que estar en el colón, ¿verdad? Como es la vida en que hasta todo lo malo es semáforo rojo. Mala onda, mala onda con Gallardo, me parece. Ya hemos hablado de esto varias veces, varios programas, vos siempre me sacas el tema para que yo hable de Gallardo, pero me parece que Gallardo, pues a mí personalmente me dejó buenas actuaciones, en su primera época, en su segunda época también, jugando finales, ganando finales, es lo importante, que es un tipo ganador, a donde ha ido ha ganado. Pero bueno, a hablar de Gallardo aquí creo que está un poco más... Pero es el capitán de la selección, es el capitán de la selección, así que por ahí hay que respetarlo, por ahí se le respeta. Pero bueno... Pero mira qué selección, ¿no? El semáforo. Y la selección que también tuvo noticias, Axel, porque nuevo formato de eliminatoria, no sé si lo pudiste ver, quizás nos estamos desviando un poco del tema, pero no sé si pudiste ver que hay un nuevo formato, la hexagonal desaparecía totalmente, ahora es una octogonal, y Guatemala prácticamente tiene que pasar varias rondas previas para llegar a esa octogonal y poder pelear por un puesto en Qatar 2022. Está muy complicado, está muy complicado. No, olvídate. No, mira, a mí me duele, ¿sabes qué? Me duele hablar mucho de la selección por jugadores que yo conozco y les tengo mucho cariño, por ejemplo, por Aparicio, por mi querido Apa, que yo cuando hablo de la selección siempre me pongo a pensar en él, no sé, porque para mí es uno de los ahora referentes de la selección y otros jugadores que realmente conozco de comunicaciones. Te perdimos un poco, Axel. Te perdimos un poco. La selección nacional, la verdad que les tengo mucho aprecio, ni porque ahí estamos. Ahora sí, ahora sí, ahora ya se compuso. Ha estado un poco inestable el internet, recordemos que estamos todavía desde nuestras casas, no estamos produciendo en algún lugar, no estamos produciendo de tú a tú, se podría decir. Entonces, pues, el internet siempre falla y nos juega estas malas pasadas. Pero me comentabas que el tema de Aparicio en selección, yo por ahí creo que hay otros futbolistas que también, jóvenes y no solo de comunicaciones, que también me da ese tipo de sentir el mismo que a vos te sucede, que creo yo que podrían también, pues, lástima. Ahí sí, lástima que les tocó nacer en un país donde, bueno, el fútbol es primordial, pero si hubieran nacido, por ejemplo, en México, si hubieran nacido, por ejemplo... Costa Rica. En Costa Rica, vos lo estás diciendo, un Aparicio, un Pelón Robles. Ah, y te puedo decir nombres de todas las generaciones que han habido y que están por venir. Lastimosamente no tenemos esa cultura de exportación del futbolista para poder colocarlo bien, para poder tener un mercado abierto, una ventana abierta directa con la MLS, con México, con Sudamérica, con Europa, con Asia. O sea, es lamentable, porque jugadores como los que mencionamos, te digo dos, Aparicio y Robles, creo yo que tranquilamente les podría alcanzar para jugar en la MLS, para jugar en México, para jugar en Colombia, para jugar en Chile, no sé. Y puedo seguir diciéndote países donde creo yo que podrían destacar. No sé vos cómo la ves. Sí, definitivamente. Para mí, los jugadores que mencionas, definitivamente tienen toda la calidad y el potencial para salir a jugar al extranjero. Pues, han habido jugadores que han salido, ¿verdad vos? Y han hecho una muy buena actuación como Machón, que para mí ha sido uno de los mejores que salió. Pesar vos, y vos, en su momento, en Chile, hizo muchos goles. Pero, en conclusión, a mí lo que te digo es que, aunque por esos jugadores es que me duele, porque aunque haya formato del formato que hagas, lamentablemente, con el respeto y el cariño que le tengo a todos esos jugadores, nunca vamos a ir a un Mundial, mi querido Javier, ni aunque se haga un formato de nada. Solo que, con CACAF, no sé, participaran 15 y vayan 14, tal vez. Yo creo que ni así, ¿verdad vos? Yo creo que ni así. Mira que lo que dicen las fuentes de información es que este Mundial, el que viene dentro de dos años, va a ser el último de 32 equipos. Entonces, ya con un Mundial, ¿de qué sería? ¿Cuánto va a ser el siguiente? A 32, ¿de 40 equipos? 40, más o menos. 40 y pico de equipos. Se me fue ahorita la cantidad de equipos que van a ser, pero entonces, digamos, con CACAF tendría una o dos plazas más, digamos, ¿verdad? Suponiendo, ¿no? Y entonces te pones a pensar, bueno, ¿y se va a poder así o no se va a poder así? Y yo saco la suma y saco la calculadora y va a costar también. Va a costar y el Mundial también de 42 equipos. Ahí está nuestra verdad. Ahí está nuestra bestia negra, a Trinidad y Tobago, siempre. Ellos van en vez de nosotros. Y mira que a Trinidad y Tobago, Guatemala va a tener que enfrentarla ahorita en este proceso. 48 equipos es lo que quieren hacer en el Mundial del 2026. Entonces, imagínate, son 16 plazas más de las que normalmente están dando ahorita. O sea, entonces a con CACAF le tendrían que caer por lo menos tres, por lo menos tres plazas más. Pero te pones a revisar la historia y Guatemala en las últimas eliminatorias no ha logrado ni siquiera clasificar a la hexagonal. Entonces, ¿cómo va a ser un Mundial si no logras meterte entre los primeros seis? ¿Verdad? Exacto, pero mira, yo pues ojalá, ¿verdad vos? Tampoco te voy a decir de que quien quite y se da un milagro como pasó con la Selección Sub-20, ¿verdad vos? Que logró ir al Mundial en ese partido. Estuvimos ahí en preferencia. Fue impresionante, ¿verdad vos? Entonces, se dieron todas las condiciones para poder ir a ese Mundial y toda la suerte que hubo porque también nos salvamos mucho. Pero, en conclusión, mi querido Javier, esperamos que algún día, ¿verdad? Quien quite y jugadores, y por jugadores como esos que te menciono, como APA, como el Pelón Robles, jugadores que realmente se merecen esto, ¿verdad vos? Pero sí, esperamos. Y hablando del Pelón, pues ya el club da la información de que prácticamente Pelón Robles está habilitado, está dado de alta. Prácticamente, si la pretemporada comienza el lunes, estamos hablando que Pelón Robles va a ser uno de los que va a estar haciendo trabajo competitivo desde el día lunes, martes. La verdad es que es muy buena noticia para comunicaciones porque, pues, quiera que no se perdió la fase final, la recta final del torneo pasado que termina cancelándose, pero termina, pues, ayudándole este parón a Pelón Robles, ¿no? Termina, pues, siendo un aliado para el Pelón porque, quiera que no, pues, se perdió partidos, pero no se perdió ni cinco partidos, ¿no? Hablando a lo que es. Y Pelón, pues, una de las mejores piezas que tiene Guatemala por hoy y que tiene comunicaciones también, ¿no? Definitivamente, el Pelón es uno de los jugadores que ha sorprendido a mucha gente, ¿verdad? Pero a nosotros, bueno, y más a vos, porque a vos, que realmente, como lo dije la vez pasada, si alguien conoce de Cremas B y de Primera División, sos vos. Has venido viendo su proceso desde rato, ¿verdad? Yo ya lo veí en algunos partidos, me recuerdo que sí lo vi, tal vez fui como a dos partidos de Cremas B, que no sé si te acordás, pero muy poco. Y yo decía, yo decía, increíble, qué jugador más versátil, un jugador polifuncional, porque al final en Cremas B a veces lo utilizaban de otras posiciones, ¿verdad? O sea, realmente no, siempre daba la talla. Y cuando lo llevan al equipo mayor, pues, increíble, se gana el puesto rápidamente, y es un jugador que nos hacía falta qué ratos, tanto en comunicaciones como en el fútbol de Guatemala. No, yo creo que Pelón termina también ganándose a la afición a puro fútbol, a puro fútbol y a goles y a apariciones importantes, asistencias, muy identificado con la causa, canterano crema desde niño, desde la sub-15, no sé si habrá llegado en la sub-13 desde antes, pero yo recuerdo a Pelón también desde la sub-15, tal vez entre sub-15 y sub-17, recuerdo haberlo visto la primera vez un ganador, un campeón también, ha salido campeón en todas las categorías, y creo que la pieza que le hace falta, la guinda del pastel, es salir campeón con el primer equipo, siendo titular, porque ya fue campeón, él ya fue campeón en el EXA, si no se tiene uno o dos títulos de esos seis, pero le falta ser titular, campeón, y por qué no ser estrella, porque estrella creo que ya es, pero ser estrella en una final, ¿verdad? Llegar a una final siendo estrella y ganarla, como le ha pasado a otros, como le pasó a Moyo, como le pasó a Jairo, como le pasó en su época a Fonseca, a JJ, a Joel, entre otros, ¿no? Sí, como te digo, las condiciones jugurísticas de él es para el extranjero, es un jugador que a mí lo que me gusta de los laterales es que tiene proyección, ¿verdad vos? Este jugador se proyecta y tira buenos centros, ¿verdad? ¿Me entiendes? O sea, y es un jugador que los técnicos lo dejan hacer eso, porque muchos técnicos también son algo, algo como que no muy, en el fútbol de Guatemala me he dado cuenta que no son muy como atrevidos y no dejan pasar al lateral de medio campo, ¿verdad vos? O sea, bueno, hace tu función que es marcar al puntero, en este caso, izquierdo o derecho, así se le llamaba antes, ¿verdad? Puntero, a mí me gusta decir mucho puntero izquierdo, puntero derecho, y entonces ahora con pelón tenés un arma más, ¿verdad vos? Un arma más para poder proyectarte y levantar centros, además de asociarte en este caso, veate que él se asocia mucho con Lescano, no sé si te has dado cuenta que tiene mucha asociación con él, entonces, sí, hablábamos del pelón que qué bueno, que qué bueno que ya está de regreso y primeramente Dios va a seguir dando la lucha y es un jugador, ¿sabes qué es lo más lindo? Que es un jugador que tenemos para muchos años, porque la verdad que es joven y ¿sabes qué es lo más? Ahí sí que como vos decís, la guinda al pastel, la guinda al pastel es de que es un crema fanático loco como somos nosotros, entonces, está loco, está loco con comunicaciones, entonces, eso es algo que también la afición le llena, ¿verdad? Que sería, mira, en el fútbol lo ideal sería eso, que además de ser buen jugador, además de que te ganas la plata trabajando, que es un trabajo al final el fútbol, qué más bonito es jugar en el club de tus amores y defender tus colores, entonces, es una combinación perfecta la de él y esperamos que siga así, ¿verdad mi querido Javi? Y cremas la Iberos. Sí, la verdad es que lo de pelón una excelente noticia para terminar la semana, también pues durante la semana se dan a conocer las fechas, mira que van a empezar a entrenar los equipos, ya hay unos equipos que ya empezaron a hacer el proceso de hisopado entre el jueves, entre el viernes, entre hoy sábado, ya empezaron a hacer ese proceso, los cremas lo van a hacer a principio de semana, es decir, lunes y martes y a partir de, ¿qué te estoy hablando? Del 29 de agosto ya se puede jugar al fútbol, o sea, va a empezar la liga, Axel, a puerta cerrada, lastimosamente, creo que Comunicaciones podrá ser de los primeros equipos en debutar porque 29 es sábado y 30 sería domingo, entonces Comunicaciones nos tiene acostumbrados a jugar los días sábados o por la tarde, me imagino que pues para ver ese partido entre cremas y antigua, juegazo, partidazo, pues se viene ya la liga, la liga guatemalteca, ya regresa nuestra liga nacional, Axel. Sí, definitivamente, como lo hablábamos en programas anteriores, Javier, para poder comenzar la liga había que tomar muchos protocolos de parte del gobierno y del Ministerio de Salud y pues gracias a Dios la liga, Federación, bueno, más que todo la liga fue la que como que hizo todo el proceso, todo el protocolo escrito para enseñárselo en este caso al gobierno y al ministerio como hablamos y al final fue aprobado porque al final se abrió el país otra vez, ¿verdad vos? Entonces, al final como que todo se fue dando y ahora ya puedes hacer pues muchas cosas que no hacías, lógicamente hay que tener mucho cuidado, ¿verdad vos? Porque al final lo abrieron pero uno también tiene que tener un poquito de cerebro y hacer las cosas bien, ¿verdad? Tiene que tener tus protocolos bien hechos y en más en este tipo de casos en donde son grupos, ¿verdad vos? Son grupos de futbolistas que al final vas a estar compartiendo con ellos prácticamente en una cancha o en un vestuario o en una ducha entonces hay que tener mucho cuidado y yo creo que siguiendo los protocolos y los jugadores cuidándose como realmente hay que reconocer muchos de los jugadores de comunicaciones pues somos sanos, ¿verdad? En el sentido de que el vestuario es sano, ¿verdad? Son gente muy comprometida con la causa y creo que eso sí ha hecho Mauricio Tapia que me imagino que él evalúa mucho las situaciones personales del jugador que creo que también hay que hacerlo porque algunas situaciones personales de algunos jugadores pueden dañar el camerino, ¿verdad vos? Entonces hay que tener un camerino sano, ¿verdad? Sano de COVID y sano en general, ¿verdad vos? Entonces qué bueno mi querido Javier que ya se puede empezar entrenar parece que hablando de camerino creo que la llegada de Moyo, creo que la llegada de Pinto, la llegada de Russell, por ahí podría ser Russell, que por lo menos son de las tres altas ya oficializadas, creo que me falta una alta, no sé quién más, oficializada por ahora, Grijalva, pero hablando más que todo de Moyo y de Pinto, Moyo ha sido ya capitán de comunicaciones, sabe lo que es jugar en comunicaciones, Pinto pues seleccionado nacional, capitán de la antigua, campeón nacional también en cuatro ocasiones con los coloniales, creo que son dos jugadores que saben muy bien a lo que vienen y que saben la responsabilidad que tienen, porque van a ser dos de los líderes también dentro del campo, creo que Moyo va a ser el capitán del equipo y Pinto va a ser el central titular, el futuro central, ¿qué te digo yo? El de aquí para cinco, siete años va a ser Pinto, esperemos, esperemos que termine cojando bien, que termine cojando bien la cosa de el tema de José Carlos Pinto, pero son dos hombres y dos nombres que le van a dar un plus, un extra al camerino de Tapia, si ya era bueno el camerino de Tapia, con la llegada de los dos va a terminar de pulirse y eso sí, lo hablaba antes con vos antes de que nos pusiéramos a platicar hoy por la tarde, obligatorio, obligatorio el título con el equipo que tiene, creo que no hay escapatoria, ¿no? No hay escapatoria. Sí, definitivamente, pues, esperemos, ¿verdad? José de Dios, sí, definitivamente el liderazgo del mollo, ¿verdad? O sea, él y lo que siente, como hablamos, lo que siente en la camisa y lo que sabe él lo que significa el club, bueno, ya todos lo saben, ¿verdad? En general, en todos los jugadores clamas, pero si alguien le puede enseñar a él lo que significa un club, en este caso comunicaciones, es el mollo, ¿verdad? Que también es otro que le tiene un cariño impresionante de comunicaciones, como el Pelón Robles, ¿verdad? Entonces, en general, pues, qué bueno que ya va a iniciar el torneo, parece que comunicaciones, estábamos viendo que semanalmente se les va a hacer pruebas del COVID, vamos a ver si va a seguir así, y qué bueno, pues, arrancar. Es así, que se hace así muy bien por comunicaciones, realmente, lo hemos dicho, la Liga Nacional necesitaría que estuviera conformada por 12 equipos como comunicaciones, así de serios, económicamente estables, con responsabilidad social, con responsabilidad económica, entre otras cosas, pero lastimosamente no es así, lastimosamente equipos del tamaño, de la organización, económicamente fuertes como comunicaciones, hay solo un par, ¿no? Y te hablo prácticamente, creo yo, de los cremas y de los rojos, y quizás por ahí se me va metiendo un poco antigua, Sheila que anda bien por ahora, Coban que anda bien también, o hasta Toya que no está mal administrado, pero después de eso paremos de contar y ya venimos viendo equipos muy a la antigua, muy dejados, e incluso hay dos plazas que no sabemos quiénes van a ser, porque recordemos que todavía falta que se juegue y que se defina cuándo se van a jugar esos partidos por el ascenso, que son dos, entre Marquense y Zacachispas, y el otro partido es entre Achuapa y el San Pedro, entonces, falta todavía que se termina de definir los 12 puestos de la Liga Nacional, y pues esté bueno por comunicaciones, pero comunicaciones se va a topar fin de semana con otro tipo de equipos, con equipos que quizás económicamente no pueden hacerse las pruebas todas las semanas, y ahí es donde va a haber un riesgo, va a haber un riesgo para los jugadores cremas, que es lo que hablábamos la vez pasada, que qué bonito que comunicaciones y algunos equipos tomen sus medidas de prevención y todo el protocolo, pero el problema es que hay equipos que no lo van a hacer y de tanto, Martín, vos te cuidas tanto para ir a jugar un partido y en un pequeño roce, o sea, ahí es como la silla, de contacto, en una pequeña, no sé, hablarse, ¿verdad? vos solo con eso ya estás muerto si el otro equipo no hace sus protocolos, ¿verdad? Pero esperemos que la federación y la liga exijan esto, aunque realmente es caro, ¿verdad? Porque sí, hay equipos que no pueden pagar pruebas semanales, ¿verdad? Mira, te voy a decir un tema que también se dio a conocer en la semana, es un tema que no se ha tocado mucho quizás, y que pues a nosotros los cremas quizás no, no, quizás no cala tanto porque pues creo que los cremas económicamente están bien estables y no sé si tendrán la necesidad de tener que pedir de este dinero para hacerse las pruebas, no me competen y tampoco tengo el dato, ¿verdad? Pero, pero FIFA va a dar un millón de dólares a las federaciones de cada país para que reactiven el fútbol, es precisamente dinero para reactivar el fútbol, para costear pruebas, para costear viajes, para costear temas administrativos, y aparte que está también destinado medio millón de dólares, o sea, es un millón de dólares para el fútbol masculino y medio millón de dólares para el fútbol femenino, entonces también hablamos de crema femenino que quizás la otra semana vamos a indagar un poco en ese tema, que también hoy hubo una reunión importante, no sé en qué quedaron al final de cuentas, si quedaron pues en que van a reanudar, que no van a reanudar, pero ya será en cuestión de días para que se resuelva ese tema, pero ese dinero está disponible para los clubes, Axel, es un millón de dólares con el que creo que la federación va a tener que ponerlo a disposición de los equipos de la mayor para poder hacerse pruebas, para poder hacer viajes, para viajar un poco más cómodo en cuanto a la seguridad que se necesita en estos tiempos para no contraer el COVID, ¿no? Pues esperamos, mi querido Javier, que realmente este tipo, Gerardo Páez, realmente ya empieza a ser una gestión buena porque ya no estamos en el futsal, ¿verdad? Estamos en el fútbol nacional, un deporte que realmente la mayoría de guatemaltecos nos gusta y ahí sí estamos pendientes del fútbol, entonces ojalá que todo este dinero se maneje de una buena forma y que también los clubes exijan ese dinero porque yo estaba escuchando, mi querido Javier, que en El Salvador se hizo un gran lío, incluso el presidente de la federación quiere que renuncie porque ese dinero no sé qué lo quiere hacer él, total que un relajo, entonces y aquí en Guatemala que como que el dinero no nos gusta mucho, pero ojalá que realmente se usen bien los recursos y que también los clubes ya también hagan un poquito de presión para que este pobre diablo de Gerardo Pais haga algo ya porque también no hay modo, yo siento que no surgimos de nada, supuestamente venía a salvar el fútbol nacional y que no sé qué, sí, lo que vino a darles títulos a municipales, eso sí, como ya lo habíamos dicho nosotros hace rato, pero esperemos que sí, obviamente se haga un buen trabajo y que se puedan hacer un montón de cosas ya por el fútbol de Guatemala que ya es un tipo que se debe conocerle al tipo de que por lo menos en el futsal pues lo levantó, no, la verdad que no, dejarlo levantó, lo puso en el mapa, lo puso en el mapa de CONCACAF, lo puso en el mapa de América y del mundo, logrando muy buenos mundiales, quizás por ahí se le acabó la generación, se acabó la generación dorada del futsal y pues han estado intentando pues rejuvenecer el equipo, rearmar el equipo, este año había mundial, de hecho el clasificatorio iba a ser en Guatemala, no sé qué va a pasar con esos casos, quizás se va a pasar para el siguiente año, pero sí, y mira que la federación también tiene el pleito de Misco y de Ziquinalaj, que es una guerra que decidieron meterse para ver quién tiene la pistola más grande, para ver quién tiene más poder económico, para ver quién tiene los mejores abogados, para ver quién manda más, entre Neto Brand, entre la federación, entre los diputados, entre los equipos también de la USAC, de Capitalinos, un gran revoltijo que hicieron ahí, pero ojalá que por el bien del fútbol nacional y por el bien de la federación, pues uno no le desea el mal a nadie, va a vos, pues si Misco gana en el TAS, que gane, y si gana la federación, pues que tengan que asombrer lo que tengan que asombrer y ha decisión de ellos y quedarán en su conciencia si hicieron mal o si hicieron bien, pero, iba a mencionar ese fenómeno, el fútbol está... ¿Qué? A mí lo que sí me pondría como, ya sabes, vos que a veces me pongo y que a veces me exalto, a mí sí me pondría como la gran que realmente se dé oficio y se dé lugar la petición de Misco y de ¿quién es el otro equipo que está involucrado? Porque entonces tenemos que jugar por el título. Fíjate que ese es otro otra arista, otro digamos algo paralelo, ¿no? Porque digamos si a Siquinalá y a Misco les dan la razón en cuanto a quedarse o por ejemplo, mira, yo lo veo así, yo lo veo así. Hay tres opciones. Una es que se mantenga la propuesta de la federación y la propuesta de la federación ¿cuál es? Que descienda a Misco y que descienda a Siquinalá. Esa es la propuesta número uno, la que actualmente está en vigor. La propuesta número dos es de que se cancele esa propuesta. Entonces, ni Siquinalá ni Misco descienden, se quedan en la Liga Nacional. Pero creo que hay una tercera que es la que nadie ha hablado. Y es que, bueno, lo que alega Misco y Siquinalá es de que no les dieron la chance de defenderse en el campo. Es decir, todavía faltaban, no sé, seis, siete fechas y matemáticamente todavía tenían chances de quedarse en la Liga Nacional. Entonces, pues, ¿qué pasaría si la federación cambia el asunto? Y dice, bueno, entonces que Misco y Siquinalá se defiendan, hagamos una hexagonal con los cuatro de abajo, pónganse a jugar y divirtámonos todos y veamos quién es el mejor en el campo. En el campo. Y ahí va a ser un problema, ahí va a ser un gran problema. ¿Por qué? Porque Siquinalá ya se desarmó, porque Misco se desarmó, bueno, más o menos, Misco se desarmó, pero Siquinalá no tiene equipo, Siquinalá no tiene jugadores. Los jugadores de Siquinalá se fueron a Los Rojos, se fueron a Sanarate, se fueron a Cobán, se fueron a Xela, se fueron a Misco. Entonces, hay una problemática muy seria ahí. Y yo creo que a partir de esa semana se va a definir fechas para jugar los ascensos. Creo que también podría haber alguna información por parte de la Comisión de Ética, por parte de la Federación, no sé, son temas muy complicados y muy profundos, tienen muchas aristas y opinar es muy complicado porque nunca tenés el panorama entero, nunca tenés el panorama entero, ¿no? Sí, mira, Javier, ya para terminar el tema, ¿sabes qué pasa? También que hasta se mencionan temas ahí oscuros como siempre en el fútbol nacional y como siempre hablando de este señor, que eso yo, es mi responsabilidad, del presidente de la Federación, que hay algo ahí con algunos de los equipos que quieren subir, que hay presiones para que suban dos equipos, entonces hay que bajar a Misco y a Siquinalá. Entonces, por ahí viene el tema que hay equipos, o sea, que hay como que arreglos entre que se, o sea, que supuestamente quieren subir a dos equipos que van a jugar ahorita los ascensos de la primera división porque son afines a gente de la Federación, entonces es un relajo, vos, el fútbol de Guatemala realmente en casos administrativos es un relajo, si no, acordémonos lo del 85, ¿verdad vos? Esa mancha eterna que tiene Municipal que por dos mil quetzalitos sigue jugando en la mayor de regalado, ¿verdad vos? Cuando ese equipo tendría que haber descendido por actos de corrupción y de amaño de partidos contra Zacapa, que en paz descanse este jugador de Zacapa que realmente denunció todo esto y hace poco lamentablemente falleció. Bendito sea él porque por él es que se sabe toda esta, se destapó esta olla de gríos, esta olla de corrupción y mira desde cuándo estamos hablando y eso viene hace tiempo, ¿verdad? Entonces, imagínate, todavía seguimos hablando de los mismos favores que de corrupción, de dinero debajo de la mesa, entonces esperamos que realmente ya pensamos de que supuestamente este señor iba a venir a limpiar el fútbol y mira, nos salen con con temas así, que se escuchan entre voces, que hay llamadas, que hay no sé qué, entonces vamos a ver qué pasa, ¿verdad? En conclusión, a ver qué pasa con Misco y con Siquinara, pero eso es lo que me dolería a mí, que si ellos suben o luchan por un ascenso, por quedarse en la Liga Mayor, queda el petate y nosotros hubiéramos luchado también por el título, ¿verdad? Pero lamentablemente, ¿sabes qué pasa? Que lamentablemente, y ahí hay que reconocérselo a Municipal, Municipal creo que fue el único que pegó el grito en el cielo para que se terminara el torneo y nosotros sinceramente éramos los que teníamos la mayor pues chance y posibilidad de ganar el título por como veníamos jugando y por como veníamos de bien, ¿verdad vos? Y Comunicaciones no dijo nada, no se pronunció, o sea, Juancho García tendría que haberse pronunciado y y luchar porque se peleara por el título. No, no ganarlo en la mesa, no ganarlo administrativamente, sino terminar de jugarlo. Terminar de jugarlo, sí. No, pero ojo, a eso voy, porque también hubo, y eso sí, yo lo dije y lo dije, a mí no me gusta ganar títulos en la mesa, porque había muchos, lamentablemente sí hubo muchos temas que querían que nos dieran el título solo así en la mesa, no, a mí sí, yo dije que sí había que terminar el torneo, pero jugando. Sí, yo también era de la misma idea, a mí cuando se emitió el acuerdo, el acuerdo operativo, eso fue lo que me quedó a mí como sabor agridulce. Luego, las ascensos y descensos me parece bien, es decir, creo que Misco, Misco y Siquinalá, a pesar de tener puntos todavía en disputa, creo que bueno, si estabas en zona de descenso, pues bueno, te toca irte, y si estabas en zona de ascenso, te toca ascender, pero bueno, esos son otros cinco pesos. Pero entonces me quedó el sabor de bueno, pero si le diste a Sacachispas y a San Pedro la chance de subir por la tabla, pues entonces darle a Comunicaciones a Municipal y Antigua la chance de pelear por el título. No hablamos de darle el título a Comunicaciones por ser líder, no, hablamos de que sea una triangular, una semifinal, rápida, rápida, que se juegue en dos días las semis y la final un domingo y se acabó, entregase el título y se acabó, ¿verdad? Por lo menos para definir en el campo los puestos de CONCACAF, porque eso es importante, quién te representa internacionalmente. Y mira quién quita que perdíamos el título, o sea, no estamos. Exactamente, es que esa es la cosa, es un arma de dos filos, ¿podías salir campeón o podías prácticamente tirar por la borda una gran temporada? Pero lamentablemente, pues yo creo que no se hizo la presión por parte de Comunicaciones, pero bueno, cambiando de tema mi querido Javi. Mira, mira Axel, sí, yo te quiero hablar de Gasper, te quiero hablar de Gasper porque, ¿qué día fue esto? Vamos a ver, fue el día, el día de ayer, no, anteayer fue, fue el 30, el 30 de julio. El equipo de Plaza Amador, que es uno de los equipos tradicionales de Panamá, emite un tuit en su cuenta oficial de Twitter en arroba cdplazamador, tiene como 14, 15 mil seguidores, diciendo, bueno, ya es oficial, pusieron, Gasper Murillo firmó con Comunicaciones y es el nuevo jugador crema, y que le deseaban éxitos en su carrera. Bueno, todo el mundo en Guatemala dijo, bueno, ya estuvo, Gasper Murillo es el nuevo jugador de los cremas, Gasper Murillo va a venir, lo va a oficializar el club en cuestión de minutos, pero conforme fue pasando el día, fue pasando la tarde, no llegaba ninguna oficialización. Luego, luego se sorprende la afición porque el equipo de Plaza Amador borró la publicación, la desapareció de sus redes sociales, entonces, por ahí hay una duda, ¿qué está pasando con Gasper Murillo? Mucha gente lo da ya como jugador crema, pero no hay oficialización todavía, Axel. Yo siempre te he dicho, Javier, realmente yo no sé qué tanto misterio tiene este Juancho con el Club Comunicaciones que nunca quieren dar las noticias, que sí sabemos de que Juancho García, incluso hay periodistas a los que le quieren dar la primicia siempre antes de la voz, lamentablemente, y yo creo que son gentes a fina municipal de otros programas, entonces yo no sé qué tanto esperan, yo creo que Murillo ya es crema, incluso hay un periodista muy connotado en Panamá, que prácticamente lo da como un hecho, incluso hay un video donde lo vamos a pasar. Sí, es que, sí, es el tema, que hay un video donde él dice, bueno, nos vemos pronto, pero no hay oficialización, por lo menos hasta ahora no había nada, incluso hay una oficialización por parte de Plaza Amador, pero pues sigue sin haber noticias, ¿no? Es complicado, yo creo que lo de Gasper ya está, quizás están analizando algún tema para ver cómo traerlo a Guatemala, recordemos que las fronteras siguen estando cerradas, pues semi-cerradas, están semi-cerradas, traer un futbolista desde Panamá debe ser complicado, no hay la cantidad de vuelos comerciales que había hace un año, por ejemplo, no hay rutas de vuelos comerciales con normalidad, entonces creo que eso sería sería pues la problemática, ¿va a venir Gasper? Sí, yo creo que sí, vos creo que también tenés el mismo pensar, ¿no? Ya lo pusimos, sí, incluso hay, este periodista se pone The King of the Palm, entonces yo creo, dije, voy a tomar ese apodo porque hemos ganado tantas bombas que estoy hasta aburrido, no, pero sí, fíjate que yo creo que sí va a venir y como lo hablamos la vez pasada, que esto ya lo dijimos que ratos, ya hablamos en el programa anterior de Gasper, incluso fuimos los primeros que medio los asociamos con Gasparín, que hablaban de que le decían Gasparín de pequeño porque se le salía aquí un supelito como antes era Gasparín y sí, yo creo que definitivamente sí va a venir y creo que le va a aportar muchas comunicaciones, hablábamos de que tiene mucha potencia, una zurda, una zurda bien, ¿cómo se dice? Una zurda bien entrenada, ¿se puede decir? Sí, bien entrenada, pulida, muchos goles de media distancia, quizás no tiene tanto gol, pero los goles que hace de media y larga distancia mete bastantes goles. A mí me parece bien la contratación, Axel, creo que viene a reemplazar a Justin Daly, quizás las edades no concuerdan del todo porque Daly era un muchacho de 20, 21 años y Gaspar Murillo es un jugador ya 25, 26 años, entonces quizás las edades no concuerdan pero me parece que es un jugador al que todavía puede sacarle su mejor época. y además y fíjate que la diferencia que con Daly que realmente hizo un buen papel que creo que también nos quedó buena imagen de los clásicos, yo creo que sí trae mejor experiencia, o sea, incluso este Casper ha jugado en Municipal Alimeño de allá del Perú, o sea, una liga peruana que realmente no es fácil jugar contra, estábamos viendo unos partidos contra el Universitario que es el equipo más grande y es la conexión crema, los cremas de la U del Universitario, olvídate unos partidazos que hizo él contra la Alianza también que es el otro grande allá, sí, o sea, incluso fíjate que se decía en esa publicación de este periodista que el Atlético Bucaramanga de Colombia lo quería también, estamos hablando de un jugador que pues se ha cotizado muy bien, acuérdate que en Panamá como está cerca de prácticamente la parte de Colombia que hay mucho panameño jugando en Colombia, entonces, entonces, pero sí, yo creo que es una buena contratación y esperamos que realmente ya lo oficialice el club porque no sé qué tanto misterio que le dan y que no lo ponen y siempre incluso a uno les gana un montón de primicias al club, entonces, yo no sé cuál es la cosa, pero bueno, cambiando de tema mi querido Javi. Gasper Murillo, bueno, esperemos que le vaya bien al panameño porque sería, vamos a ver, yo lo repasaba con vos el otro día, a ver, vamos a repasar los panameños, el primero, si no estoy mal, es Puchito Medina, ¿no? Puchito. 2005, no ganó título, quizás no dejó el mejor sabor de boca en comunicaciones, pero después de eso tenemos que remontarnos hasta Adolfo Machado, ¿verdad? En 2011, 2012, Machado sí ganó un título de liga con comunicaciones y dejando una muy buena imagen. Ah, sí, jugadoras. Y eso que a mí no me gustaba en Marquense, te gustó en Marquense y yo decía la gran, a mí no me gusta, ¿verdad? No te gustaba. ¿Sabes cómo se me hacía verlo, lamentablemente? Dice que la comparación va a ser odiosa, pero como Denis López, la voz así lo miraba yo en Marquense, pero mirá, sí, imagínate, pero imagínate lo que hizo en comunicaciones, para mí uno de los mejores defensas que vino a jugar a comunicación, definitivamente. Y luego de Adolfo Machado nos encontramos a Rolando Blackburn, que ganó dos títulos de liga, estuvo muy cerca, prácticamente un par de minutos de ganar el título de goleo en 2015, también muy buena imagen dejó Rolando Blackburn. Definitivamente, el Torito enamorado de los extremas, sí, definitivamente ahí tenemos una buena relación con Torito y realmente siempre es el sueño cuando empieza cada campeonato el decir que el Torito, y siempre le preguntamos, vía interna, siempre le preguntamos, Torito, ¿y si venís? Entonces, dice que por él encantadísimo de volver a Guatemala, a él le encanta el país, le agarró mucho cariño a comunicaciones, me acuerdo cuando él empezó en Juventud Retalteca, ya venía, tenía esa hambre y se le veía esa potencia que tenía goleadora, sobre todo en cabezazos, y para mí yo siempre quise que estuviera en comunicaciones y mirá, se logró, ¿verdad? Yo creo que ya nunca se nos va a hacer que vuelva porque él ya está en otro nivel, ¿verdad? Imagínate, se ha jugado Copa Sudamericana en Libertadores, o sea, ha estado en vidas mucho más importantes, pero sí, a lo que hablamos es que sí, han habido pocos panameños, pero fíjate que los pocos, a todos les ha ido bien en general, ¿verdad? Y mirá que el último en la lista es Chepo Calderón, que si bien no ha ganado un título, pero creo que sus actuaciones internacionales y sus actuaciones en los partidos grandes no han dejado duda de lo buen guardameta que es. Sí, contra el América, que ahí fue como que siento yo que aunque fue, él fue como uno de los que tuvo algo que ver en el gol de acá, de la América, que ya estaba prácticamente... Héroe Iriano, se podría decir, ¿no? Sí, hombre, la quinta victoria frente a mexicanos ya estaba a un minuto, creo yo que faltaban o dos minutos, pero bueno, ahí sigue la posición del arquero, como todos dicen, es la posición más ingrata porque después del arquero no hay nadie más atrás de él, ya solo la portería, ¿verdad? Sí, ya solo la red, sí. Solo la red. Sí, cabal, pero bueno, esperemos que lo de Gasper se logre concretar y que logre venir a tiempo para poder debutar y poder estar aquí colaborando a la causa de los Cremas del Comunicaciones. Cambiando de tema, Cremas B, Cremas B, que todavía no hay refuerzos oficiales, todavía no hay mucha información de Cremas B, pero se fue Axel Palencia, Axel, valga la redundancia, el primo. Hay tres jugadores cremas que van a jugar en Iztapa, este torneo apertura. A mí me parece positivo porque Iztapa, si pones en la balanza a Cremas B contra Iztapa, siempre será más importante jugar en Liga Nacional. Ah, sí. Entonces, en Iztapa van a jugar los dos García, que es Leiner García y Nelson García, y también va a jugar Axel Palencia, que es un defensor por derecha o bien un defensor central. Le deseamos toda la suerte del mundo, todos los éxitos al primo y pues va a ser una baja sensible para Cremas B. Sí, definitivamente Axel Palencia, que tuve el gusto de conocerlo, un tipazo, jugadorazo también, un jugador fuerte, un jugador potente, un jugador que tiene proyección para el futuro y para estar en comunicaciones en la mayor. Pero así como se han ido varios, como el canche moscoso que estuvo ahí también, creo que se han ido a fogar, se están fogando bien para llegar a comunicaciones ya bien puliditos para poder lograr cosas grandes con comunicaciones. Fíjate que a mí se me, el Siquinalá de ahora, aunque te voy a contradecir un poco porque te acuerdas vos cuando comunicaciones prestaban muchos jugadores a Chuapa, incluso Jairo y el Moyo se les prestó a Chuapa un tiempo y después regresando a comunicaciones fue cuando ya se quedaron totalmente. Ellos están en primera división pero el Siquinalá como que se ha vuelto en esa... Iztapa, Iztapa, ahorita hablamos de Iztapa, Siquinalá del canche, Siquinalá del canche moscoso, sí. Como siempre te he dicho, a mí Siquinalá y Iztapa siempre tengo esa... que se me confunden pero bueno, en este caso esos equipos entre Siquinalá e Iztapa como que se han vuelto en la Chuapa de antes, lógicamente la ventaja es que está en la mayor como vos decís, entonces tienen más oportunidad de jugar en la liga mayor y no en la primera división pero ahí, pero está bueno que se pulan y después ya regresen a comunicaciones porque creo que sí tienen mucho para dar. Mira que va a ser el último filtro, creo que Cremas B servía para ese ser, ese penúltimo filtro, algunos decían que era el último filtro pero creo que el paso de Cremas B a la mayor siempre es importante darlo y por ejemplo le ha pasado a jugadores como Pelón Robles, volvemos a lo mismo, Pelón Robles tuvo que ir a picar piedra a la USAC, tuvo que ir a picar piedra a Carchá donde jugó muy poco pero tuvo que ir a Carchá estuvo muy cerca de ir a Marquense también en Liga Nacional y eso al final de cuentas le suma experiencia, le suma recorrido y le suma darse cuenta de dónde está parado y que tiene que aprovechar las oportunidades que le da comunicaciones. Entonces yo creo que va a ser muy provechoso tanto para Palencia como para como para los García tener ese roce de Liga Nacional, sentirse futbolistas del equipo mayor, no sentirse futbolistas elevador, futbolistas que suben y bajan, sentirse futbolistas de la mayor y saber que bueno tienen la responsabilidad en este caso en Iztapa de bueno, de trascender y de ser esa primera gran generación que logre clasificar a una fase final al equipo de los peces Vela. Tienen un buen entrenador como Ramiro Cepeda, tienen unos buenos líderes como Camiani, como Pedro Samayoa, como Julián Priego, como Livorio Sánchez, como Sergio Azurdia, por ahí el uruguayo que llegó ahorita a Valdemar Acosta que también va a sumar mucho al equipo de Iztapa y pues reforzado con Palencia, con Leiner, con Nelson, creo que es un equipo interesante que vamos a tener que ponerle loco, Axel, porque buen equipo, no tienen un mal equipo, fíjate. Sí, me recuerdo la pelotea que nos dieron hace poco que empatamos allá pero casi que perdemos porque nos llegaron como 20 veces, casi que... Mira que ese es el único pecado que cometió Justin Daly en su pase por comunicaciones fue haberse hecho expulsar al minuto 20 allá en Iztapa. Eso fue lo único malo que hizo, se podría decir. Que yo creí, yo viendo el partido aquí en Portivo Sports en el celular, yo dije, cruzaron a Daly a ver si no se le viene la noche a los cremas pero lo lograron resolver muy bien con Vladimir, lo lograron resolver muy bien con Agustín Herrera y pues fue un empate a dos, ¿verdad? Fue un empate a dos justo para el final de cuentas, creo yo. Sí, Chepo sacó todo también pero sí, era como un paréntesis como siempre hablamos. Sí, pero bueno Axel, ¿qué te deja esta semana? ¿qué te deja, qué sensaciones te deja esta semana en Cremas Live? Ya vuelve el fútbol, ya vuelve lo que nos apasiona, vuelven los cremas. Vamos a volver con el semáforo, el semáforo, ahora va a ser el semáforo cremas liveero. El semáforo cremas liveero y pues bueno, pues entonces creo que... Fue un tema último, fue un tema último que lo quisimos dejar de último mi querido Javier y es lamentablemente el fallecimiento de uno que para mí y lo vio, lo tuiteaba, lo tuiteaba, uno de, para mí, que fue uno de los primeros referentes que yo tengo en mi memoria de comunicaciones. Yo les contaba y muchos saben esta historia que mi primer partido al que yo fui al estadio como tal fue en la final 90-91 en la que comunicaciones violó a Municipal 4-2 en esa final y nos coronamos campeones que Leo Bordón fue impresionante lo que hizo con Pichinini y Néstor Raúl Pereira en Flaco Chacón jugadores impresionantes de la voz estaba Jerez que también cometió como siempre en esa final cometió un horror y hizo que Municipal un penal infantil pero bueno eso no es el tema el tema es de que yo desde esa época empecé a ir al estadio y desde ahí sigo y sigo hasta hasta el resto de mi vida de la cuna al cajón y yo realmente cuando yo iba al estadio mis referentes yo siempre he dicho que mi primer ídolo se puede decir fue Dionél Bordón ¿verdad? fue como que el que yo decía puchica yo iba a ver a Bordón ¿verdad? lógicamente entre esos también estaba la Coneja Sánchez que hay que reconocerlo que yo también vi lo último ya de él y era impresionante ¿verdad? o sea eso sí no hay que negarlo lamentablemente después se nos desvió pero bueno también Jerez me acuerdo muy bien Búfalo yo decía puchica yo quiero ser como él yo quiero jugar así y que me empezó a agarrar también un amor por comunicaciones que yo ya lo tenía pero ahí fue como que más fue el machete Contreras que lamentablemente esta enfermedad maldita que como lo hemos dicho la palabra maldita o maldito no nos gusta pero es una enfermedad maldita que se ha llevado gente jugadores de grandes de comunicaciones ¿verdad vos? pero en este caso el gran machete Contreras que la verdad me dolió tanto porque fue uno de los jugadores que yo siempre lo tuve como referente como lo mencionaba yo en ese tweet y cuando yo jugaba por ejemplo en el colegio decía yo soy como el machete Contreras y al hueso porque realmente el machete era eso era agarras era pasión por comunicaciones y además como lo hablamos hace poco ahorita que estábamos hablando con vos tiene esa combinación o tenía esa combinación lamentablemente que además de que era un buen jugador no era muy técnico tampoco pero era un jugador en el medio campo y defensa que buenísimo a lo que voy es de que iba con todo y tenía ese amor por comunicación es verdad es que hay combinación o sea y de ahí muchos no saben o no sé si saben que Moyo Contreras es sobrino del machete por supuesto la verdad de que triste la noticia a mí me la comentaba el pato justamente estaba hablando por teléfono con él y me dice esperate vos porque me mandaron un mensajito que falleció machete Contreras yo ya sabía que estaba malo porque ya don Orlando Bobadilla había informado que estaba que estaba malo pues le había dado COVID al final de cuentas y lastimosamente pues la noticia pues en luta al fútbol nacional en luta a todos los cremas pasó también por equipos de primera división jugó creo que en Escuintla pero en comunicaciones dejó dejó un gran recorrido recordada esa final del 90-91 dándole la remontada a los cremas y el título posterior y pues un abrazo y pues mucha fuerza a sus allegados a sus familias a sus familiares a sus amigos íntimos y pues a toda la afición crema que disfrutó del machete Contreras que lo tenía como figura que lo tenía como ídolo que lo tenía como una leyenda crema que es lo que era creo yo verdad es una leyenda crema y pues sí otro que se nos va lastimosamente sí yo contaba esa anécdota porque realmente fue uno de los que yo de los que yo inculqué más mi pasión y por comunicaciones entonces fui como creciendo con él en el sentido de como aficionado jugador y realmente el machete Contreras el machete Contreras era un hombre bien conocido en esa época en toda Guatemala entonces lamentablemente que en paz descanse mi querido machete yo sé que ahorita ya está en un lugar mejor gracias a Dios y resignación a su familia a todos los familiares que tengo el gusto de conocer a algunos y sobre todo un abrazo también al mollo verdad cualquiera que no de su tío verdad en ocasiones hay tíos que fungen como papás porque hay veces que los papás pues no están entonces pues no sé si es en este caso pero en paz descanse mi querido machete Contreras y como poníamos un hashtag definitivamente machete y diez más sí es cierto machete y diez más así lo pude leer el jueves por la noche ahí pusiste varios machete y diez más sí descanse en paz el gran Leonel machete Contreras figura crema de antaño pues lastimosamente se lo llevó el COVID lastimosamente otro más que se nos va pero bueno Axel la verdad de que pues así terminamos esta noche agradecerte a vos estar aquí en compañía de los cremas laiberos otra noche más será hasta el próximo sábado el ex el ex el sexto episodio de cremas live recuerde pues que estamos en spotify estamos en youtube estamos en twitter estamos en facebook recuerde seguirnos dejar sus comentarios aquí abajito su like también entre otras cosas Axel muchas gracias y pues nos vemos el otro sábado entonces sí definitivamente contentos del programa que tuvimos una tertulia de varios temas de actualidad no se pierdan el otro programa van a haber sorpresitas también vamos a volver a retomar un poquito de temas que a muchos les gustan y los esperamos en la otra emisión un saludo a todos nuestros cremas laiberos que cada vez crece más la comunidad ahí estamos nos vemos el próximo sábado entonces y será será hasta pues dentro de 7 días regresa comunicación regresa al fútbol hombre mira mira hoy tocó los Marlins de Florida no mira los Mets ahí estamos bueno nos vemos hasta el próximo sábado Axel chao